Si siempre tú me hubieras dicho la verdad, no habría un motivo para regañar Yo hubiera guardado dentro de mí, la llama del amor que siempre te pedí Ya no me quisiste dar, ahora te puedes marchar Hubiéramos podido llegar a unir el ritmo de dos corazones al latín ¿Por qué no quisiste oír mi voz? Ya es tarde para darle una solución Yo te quiero olvidar, ahora te puedes marchar Tu llanto ya no puede mi decisión cambiar Porque sufre mi corazón por culpa del amor Mas no te diste cuenta, no se puede así jugar Con el cariño que tu amor te ha podido dar Y tú has decidido volver a mí Y que te entregue lo que antes te ofrecí Comprende, es tarde ya Ahora te puedes marchar Tu llanto ya no puede mi decisión cambiar Porque sufre mi corazón por culpa del amor Mas no te diste cuenta, no se puede así jugar Con el cariño que otro amor te ha podido dar Y tú has decidido volver a mí Y que te entregue lo que antes te ofrecí Comprende, es tarde ya Ahora te puedes marchar 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 No te puedes marchar No te puedes marchar Ahora te puedes marchar Entonces ahora te puedes marchar